¿Qué pasa con el personal de fauna y de parques? ¿En algún momento hubo intento de fuga por parte del automovilista? No, no, en ningún momento. La colaboración del señor se mostró en todo momento. Cuando le manifestaron que tenían conocimiento que el auto en el cual él conducía no estaba legalmente aprobado, ¿tuvo alguna explicación? ¿Hicó algún comentario? No, el señor no manifestó ningún comentario. Él simplemente acató lo que el personal indicaba y prestó la mayor colaboración. ¿La situación cómo queda ahora? Bueno, el ciudadano queda supeditado a la causa por la adulteración de la documentación que exhibía y de la chapa patente que portaba el vehículo en el momento. ¿No eran legales las chapas patentes? No, no, eran apócrifas. Quiere decir que en su totalidad no eran ni parte, ninguna parte legal. No es que se reprodujo sobre una parte legal algún material. No eran totalmente de esas que se compran, no se tienden a comprar truchas. Y en cuanto, bueno, y a la causa, sobre el atropellamiento del animal, ¿cómo queda? Bien, en eso es lo que ejecuta o lo que comprende directamente a Parques. Sí, elaboraron ellos un acta dejando constancia del hecho y tomándole ejemplar, trasladándolo y seguramente realizando las actividades pertinentes en ese caso. ¿Los dos autos envueltos en este atropellamiento eran de Iguazú o Alferés? No, no, los vehículos, si bien esto hay que determinar todavía dónde es el origen, dónde está realmente radicado, no, no eran, aquí eran turistas.